El caso Pagore 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 Es tener de ella una imagen de una persona mucho más normal, mucho más sentilla, mucho más con su proyecto de vida y su capacidad, pero no teniendo que asumir, por así decirlo, una capacidad muy grande para realmente tapar, ocultar, para tapar, ocultar, ocultar, todo el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de castración, el sentimiento de desamor que ella había tenido en su infancia, porque ella había tenido un gran sentimiento de desamor de su madre, y ella había tenido un poco querida, muy poco querido, digamos, no había habido una interrelación buena con esa madre, una madre que era muy fría, muy gélida y que no había con ella una capacidad de interrelación. Cuando eso pasa, cuando eso pasa, eso deja en la personalidad, un sentimiento de abandono, de humillación, de inferioridad, digamos, de rabia, de impotencia, que la persona le es muy difícil tolerar. Y por tanto, bueno, y además otra cosa, en este caso, en este caso, había otro elemento, que la otra vez no hablé de él, había en ella una gran tendencia depresiva, este es un elemento importante del que la otra vez no les hablé, había en ella una gran tendencia a la depresión, que ella intentaba mitigar e intentaba realmente combatir, con esta gran dedicación, con esta gran actividad desde la mañana hasta tarde por la noche, para no tener que sentir esa debilidad, esa depresión, esa desgana, esa desilusión, sino que combatía todo eso con una hiperactividad. Pero no solo lo hacía con su marido, y ya, de alguna forma, era, por así decirlo, entre comillas, ahora esto, ahora esta frase, parece una frase anticuada, pero vamos a decirla, ella era el hombre de la casa, por decirlo de alguna forma, era el hombre de la casa, era la que salía a trabajar fuera, la que ganaba el dinero, pero además, en trabajos donde tenía que dedicar un gran esfuerzo, en esos trabajos, ella, se esforzaba, como ustedes no se pueden imaginar, y en muchos casos no estaba muy bien pagada, pero ella se esforzaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por tanto, fíjense como esa hiperactividad de ella combatía, combatía esa tendencia a la depresión que se había albergado en ella en los primeros años de su vida. su, digamos que su narcisismo, esa imagen que ella necesitaba tener de sí misma, la conseguía a partir de todo esto, a partir de todo esto, no solamente en relación con su marido, ella cuidaba de su familia, ella tenía varios hijos, incluso cuidaba bastante de una nieta, porque su nuera tenía un negocio y muchas veces no podía atender a la niña, y ella se ofrecía para cuidarla, para traerla del cole, para llevarla, para estar con ella, etc. ¿Cuántas veces, cuántas veces, como digo, esta persona no ha sido paciente mía, pero yo he tenido con ella grandes conversaciones y me ha contado muchas cosas de ella, ¿cuántas veces esta nieta, una niña pequeña, le ha sacado de un sentimiento depresivo por el hecho de tener que cuidarla, de tener que estar con ella, de tener que hacer de la comida, de tener que preparar la merienda, de tener que estar atento, atenta a los movimientos de esta chica para que no tuviera ningún accidente o ningún problema en donde se movía? Por tanto, a ver, ¿qué podemos concluir de todo esto? Mire, podemos concluir varias cosas. Cuando una mujer, y estoy hablando ahora de mujer, ha tenido durante la infancia modelos, modelos en este caso su madre, que no han sido modelos atractivos, que no han sido buenos modelos femeninos, que han sido modelos que han estado también deprimidos, que han estado, digamos, fuera, 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 fuera de ese contexto en el que tenían que haber estado de una forma activa. Cuando no ha tenido esos modelos, esta mujer siente un sentimiento de infidelidad y lo siente también por ser mujer. ¿Por qué? Porque el modelo de mujer que habría estimulado en ellas el amor a sí misma y su autoestima y habría creado buenos ideales como mujer, no estaba allí. Estaba un sentimiento. No había ese modelo. Por tanto, ella tenía como un reproche profundo sobre sí misma como mujer. Si a esto le añadimos, porque esta mujer vivía en un lugar, digamos, rural, donde el machismo es, esta mujer ya es mayor, el machismo era apabullante. Y por tanto, esta mujer, haciendo todo lo que hacía, era una forma de, por así decirlo, de ponerse al nivel de los hombres, al nivel de los hombres. Y por tanto, recuperar con su esfuerzo sus ideales y su omnipotencia y su autosuficiencia, recuperar esa autoestima que se había venido abajo y la habían machacado porque no había tenido realmente un modelo femenino adecuado. Por tanto, ella, haciendo esto, no sentía su castración. Esta castración no era solamente, como digo, de los inicios de su vida. Era también debido al ambiente social. Vivimos en una sociedad todavía muy machista, donde la historia de la humanidad ha sido una historia absolutamente machista, donde el hombre ha tenido el protagonismo total. Y la mujer se ha convertido durante milenios y siglos en un ser que estaba para dos cosas fundamentales. Para satisfacer al hombre sexualmente y para dar a luz y cuidar a los hijos. Pero lo demás era absolutamente prohibido, absolutamente ajeno a eso. Y pocas mujeres en la historia de la humanidad pudieron sobrepasar ese límite, esa barrera que una sociedad en su política, en sus costumbres, en su ideología social, en los comportamientos de todo tipo, docentes, etc. Cuántas mujeres no han podido acceder a carreras, a la cultura, justamente porque todo eso les estaba operado. Todo esto que ocurre es que en los países occidentales se ha superado muchísimo. Está todavía en otros países en pleno auge. En pleno auge. Y ustedes saben perfectamente a qué países me refiero. Entonces, solo hace falta que abran los ojos mucha gente que vive en estos países y vea lo que pasa. Vea lo que pasa. Y entonces podrán entender lo que pasó, por ejemplo, en España. Tengan en cuenta que aquí hubo, había un gobierno elegido democráticamente, del gobierno republicano, que fue, hubo un golpe de estado y el general Franco, que indudablemente causó con su acción bérica, con el golpe de estado y la guerra civil, que de los otros años, causó miles y miles y miles de muertos. De muertos. Y esto lo hizo, pues, porque él era muy arrogante, de una arrogancia absoluta. Era como Dios y él creía que lo que él pensaba, sus ideas sobre la religión y sobre todo, eran las mejores y, por tanto, tenía derecho a arrasar, matando a miles y miles y miles de personas, porque él, en esa arrogancia que siempre tienen los dictadores, su ideología y lo que ellos piensan es un narcisismo, es un narcisismo de muerte. Ellos son los autores de la vida. Ellos, para los dictadores, se sienten tan poderosos que ellos creen que disponen de la vida de los demás para hacer con ella lo que le da gana. Y de hecho lo hacen, matando, asesinando, encarcelando, torturando, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hizo aquel, el caudillo, que algunos, menudo caudillaje, tuvo este señor que se llamó Francisco Franco Bahamonde. Bueno, pues, esto. Y a esta mujer, a esta mujer le cogió de lleno esa época. Le cogió de lleno. ¿Qué era lo que veía esta mujer en el ambiente en el que ella estaba? Lo que veía era un absoluto dominio de lo masculino. Un dominio hasta la saciedad. Y esta mujer, que era una mujer que no había tenido aquello que alimenta el amor, que alimenta un proyecto de vida, que alimenta la ilusión, que alimenta el deseo, que alimenta una visión buena del mundo. Además de eso, había tenido un ambiente a su alrededor que había machacado lo femenino. Y ella sentía una rabia enorme hacia lo masculino, lo masculino. Y entonces, esa rabia enorme y esa castración tan grande que ella había sentido, de alguna forma, la, la, digamos, la, a ver, como le digo, la echó contra su marido para sentir, para poder hacer algo que pudiera darle un poquito de autoestima, un poquito de amor a sí misma, y creó un ideal grande, grande, un ideal muy masoquista. Pero fíjese que esta mujer, ese masoquismo le servía para tener esa imagen. No hay como el masoquismo y el sadismo, siempre va a punto, son de las dos caras de una misma manera. Por una parte tenía ese masoquismo en sus proyectos, en su exigencia de operación, pero al mismo tiempo utilizaba ese masoquismo contra ese hombre que tenía delante. Es decir, que era una forma de sacar toda la rabia frente a todo ese universo masculino al que ella se había tenido que someter durante tanto tiempo. Y el primer ejemplo era el de su propia familia, de sus padres. Su padre era un hombre todopoderoso dentro de su familia, y por tanto ya había visto el trato, el lugar que le correspondía al hombre y a la mujer. Yo desde aquí digo a las mujeres que se rebelen activamente contra todo comportamiento de cualquier hombre, de cualquiera de nosotros, que intenten humillarlas, eliminarlas de la vida, dejarlas en un segundo lugar, poner obstáculos, y relegarlas a ser floreros de la vida con un cuerpo bien cultivado. Ahora también digo una cosa, el problema no está solo en los hombres, el problema está también en ustedes, en las mujeres. Ustedes no tienen que convertirse en eso, porque si ustedes se convierten en eso, como todavía ocurre en un montón de publicidad y en un montón de cosas, ¿qué ocurre? Que muchas mujeres aceptan que las conviertan en eso, a lo mejor por dinero, a lo mejor porque están bien pagadas, muchas modelos que, por ejemplo, afectan cosas que yo creo que no deberían afectar. ¿Por qué? Porque es una manera de perpetuar esto, aunque sea de una forma disfrazada, de somos modelos y nos contratan y nos pagan muy bien, y nosotros somos así, nos sentimos mucho más importantes. Pero yo creo que no es la mejor manera. La mejor manera de hacerlo es tener proyectos en la vida donde estas personas desarrollen su capacidad intelectual, sus sentimientos, un proyecto de vida social, política, al mismo nivel que los hombres. Al mismo tiempo eso no implica que no sean buenas madres, buenas esposas, en igualdad de condiciones con esos hombres, sea su marido o compañero de trabajo o quien sea. Por tanto, este caso que yo les digo que sea un caso más para pensar, para reflexionar, para darse cuenta de cosas. O si no, ¿para qué sirven estos vídeos? Si ustedes no los utilizan para esto. Yo no estoy aquí por lo guapo que soy, ni por nada de eso. Yo estoy aquí para transmitirles unas cosas que a ustedes les puedan ayudar para desarrollarse, favorecer su crecimiento, favorecer su proyecto, etc. Para eso es. Bueno, pues, nada más. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!